Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang, no vale munda Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Amigo, le tengo dicho que si no es de San Gang Gracias.